El quehacer investigativo y de acción social de la UCR contribuye al desarrollo de Costa Rica en diferentes campos. Para analizar este impacto, la Universidad de Costa Rica realizó el segundo foro institucional, bajo el tema central, los aportes de la UCR al desarrollo científico y tecnológico de Costa Rica. En la inauguración, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, señaló la importancia de la educación superior pública en la construcción del conocimiento sistemático en todas las disciplinas y cómo afecta la reducción de presupuesto el accionar de estas instituciones, que aportan a través de la investigación a la transformación social. En el foro estuvo presente Fernando García, vicerector de investigación. La Universidad de Costa Rica es la institución que más investigación realiza, es la institución que más conocimiento genera, es la institución que más soluciones aporta a la sociedad. Es la institución insignia, no solamente en investigación para nuestro país, sino en Centroamérica y el Caribe, y está dentro de las 20 instituciones de educación superior más importantes de Latinoamérica, entre las mejores 800 del mundo. El primer panel del foro tuvo como enfoque la investigación, innovación y gestión integrada para el desarrollo y modernización del sector agropecuario. En la discusión participaron los directores del Centro para Investigación en Granos y Semillas, el Centro de Investigaciones Agronómicas, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y de la Estación Experimental Agrícola Fabio Rodríguez Moreno. El director del Centro para Investigación en Granos y Semillas rescató la importante labor de este centro en el campo de la investigación, docencia y la formulación de la Política Nacional de Semillas. Lo que es mercadeo de semillas, lo que es legislación de semillas, y también hay otros que es, por ejemplo, educación y fortalecimiento de capacidades, donde la Universidad de Costa Rica, por medio del CIGRAS, participa de forma muy activa, no solo formando lo que es los futuros profesionales, pero también realizando capacitación a lo que es el sector productivo. El foro se desarrolló durante tres días y rescató el aporte de la UCR en el avance científico y el desarrollo de la equidad social, a través de la investigación social en diferentes paneles de discusión.